Bueno, hay tantos motivos que me resulta complicado resumirlos. Estamos en una situación en Europa, en España, de una pobreza infinita, de un montón de parados y paradas. Tenemos suicidios, como el de ayer, de gente desesperada porque les echan de sus casas. Tenemos jubilados y jubiladas que no llegan a fin de mes. Tenemos jóvenes que tienen que salir del país, de su país, porque nadie les puede contratar. Estamos en una situación absolutamente desesperada. Hacía muchísimos años que no había tantos motivos para hacer una huelga. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que se reivindica es que los gobiernos español, griego, de Malta, chipriota, portugués y el resto de los países que se movilizan sean conscientes de que el pueblo estamos hartos. No puede ser que nos sigan explotando de esta manera sin hacer una acción común y no puede ser además que hagamos acciones en los países como si todo fuera separado. Esta es una acción muy importante porque hemos reconocido por primera vez que la lucha tiene que ser común. Yo creo que es una huelga diferente, que es una movilización diferente y sobre todo fruto de la desesperación. Si fuera una acción puntual no serviría para nada. Pienso que, y además firmemente creo, que va a ser una acción sostenida en el tiempo. Pero también espero que el tiempo sea corto. Espero que ese tiempo sea muy corto, que la izquierda social, política, sindical, seamos capaces de reaccionar juntos y que seamos capaces de dar una alternativa al pueblo. Si no, no serviremos para mucho. Es el principio de una movilización europea contra los recortes del neoliberalismo, no del capitalismo, pero fundamentalmente es el principio de otro método de lucha, donde los trabajadores y trabajadoras de los diferentes países no se enfrentan entre ellos, sino que se enfrentan con el enemigo real que es el capitalismo. Este es un principio de algo nuevo, diferente, y yo desde luego estoy convencida de que esto dará lugar a otra Europa distinta y a otro mundo diferente, donde los trabajadores y las trabajadoras seamos los que decidamos y con un sistema diferente del capitalismo y del imperialismo.